Música Diseño de interiores Es una frase que todos hemos escuchado muchas veces antes Es algo con lo que nos hemos familiarizado Cuando ojeamos revistas de moda, navegamos por las redes sociales Y cuando mencionamos nuestro estilo de decoración favorita Pero, ¿sabías que existen empresas especializadas? Para llevar a cabo este espacio soñado, ya sea tu oficina, casa o tienda En lugar de centrarse simplemente en la estructura principal o el mobiliario Un arquitecto de interiores toma en cuenta el interior Que será funcional para el propietario o para un negocio Es por ello que visitamos la mejor empresa de arquitectura e interiores De la región central del Perú, Neo Casa Una visión totalmente diferente y creativa para coberturar la necesidad del público huancaino ¿Quieres saber esto y mucho más? No te muevas de Gaceta Magazine Bienvenidos amigos de Gaceta Magazine El día de hoy nos encontramos en Neo Casa junto a Jazmín y Michael Bienvenidos chicos, ¿cómo se encuentran? Bien, gracias, gracias Muy bien, encantados con tu visita Pues que venía aquí en Neo Casa para que ustedes conozcan un poco más acerca de qué es Neo Casa Así es chicos, y justo vamos a empezar con esa pregunta para que la gente los conozca un poquito más ¿Qué es Neo Casa? Bueno, te comento que Neo Casa es una empresa de diseño de interiores, remodelaciones, arquitectura Brindamos todo ese servicio para nuestro público huancaino Buenísimo, ¿y alrededor de cuánto tiempo tiene Neo Casa en este rubro? Bueno, ya tenemos en el mercado 5 años Estamos trabajando dentro de Huancayo También trabajamos en La Merced, Pichanaki, Huancabelica A los lugares donde nos convoquen, ¿no? Se están expandiendo entonces Claro, claro La función principal de Neo Casa es garantizar que los trabajos en el interior de un edificio existente Satisfagan las necesidades y mejoren la calidad de vida de sus ocupantes Esto significa que cuenta con especialistas en interiores en relación con las extensiones O cualquier otra remodelación Que ayuden a maximizar el potencial de una casa o espacio comercial que ya esté en uso Claro que sí, pues ese es el fin de Neo Casa, ¿no? Expandir, hacer crecer la marca Por supuesto, además, ¿qué servicios brinda Neo Casa? Bueno, como Neo Casa brindamos varios servicios En este caso, como te comentaba, diseño de interiores También remodelaciones Para los proyectos de arquitectura también trabajamos todo El proyecto de planos, de construcción y también las ejecuciones Claro, no solo eso, también comerciales, oficinas, de viviendas Como tú habrás visto, la variedad de productos que tenemos y la calidad que ofrecemos en Neo Casa Justo a eso iba a ir mi pregunta ahora ¿Qué productos ofrece Neo Casa? Porque he visto productos de calidad Coméntale a las personas qué productos ofrece Neo Casa Bueno, tenemos luminarias, ¿no? Luminarias, muebles, sofás También tenemos lo que es papel tapiz Ahora que ha llegado la semana pasada de Turquía Tenemos variedad de papeles tapices de chinos, europeos, turcos Más que nada también al presupuesto del cliente, ¿no? Si uno quiere pues un papel tapiz de repente en una economía Hay papeles chinos Pero mucho se basa al producto, al precio que quiere pues el cliente También tenemos lo que es pues accesorios decorativos ¿Qué más tenemos? También tenemos lo que es chimeneas, chimeneas ecológicas Pisos, laminados También tenemos para fachadas También varias decoraciones, revestimientos Piedras flexibles que son novedosas acá para la ciudad de Buoncayo, ¿no? La función principal de Neo Casa es garantizar que los trabajos en el interior de un edificio existente Satisfagan las necesidades y mejoren la calidad de vida de sus ocupantes Esto significa que cuenta con especialistas en interiores en relación con las extensiones O cualquier otra remodelación Que ayuden a maximizar el potencial de una casa o espacio comercial que ya está en uso Algo nuevo, algo innovador De hecho que sí Por ejemplo, estamos hablando del innovador ¿Y en qué se diferencia la empresa Neo Casa con otros o con otras empresas del mismo rubro? Ya, bueno Nosotros en el tema de la creatividad somos todo un equipo que trabajamos Nos estamos innovando, estamos capacitándonos para brindarle lo mejor al cliente El tema de la creatividad, como te menciono También el tema de la exclusividad de nuestros productos que nosotros mismos los creamos, ¿no? Entonces eso brindamos al cliente Claro, totalmente cierto, chicos Y yo imagino que respecto a su personal también está capacitado para brindarle toda la información al cliente, ¿no? De hecho que sí, de hecho que sí Ellos están capacitándose cada cierto tiempo para brindarle la mejor asesoría en diseños, en remodelaciones a todos nuestros clientes Así es Y te comento, hace poco nos llegó un producto que son las cerraduras inteligentes que están a un súper precio Coméntales un poquito más acerca de estas cerraduras inteligentes que tenemos en Neo Casa Claro, bueno, tenemos cerraduras inteligentes que te permiten desbloquear el ingreso de tu cerradura mediante código También con la huella digital, también con una tarjeta NFC y también con una llave física Así que probablemente te olvidas cualquiera de los tres anteriores, ¿no? Ah, buenísimo, una súper buena opción Chicos, yo para terminar con esta entrevista, inviten a todas las personas a seguirlos en sus redes sociales Tal vez, ¿dónde los podemos ubicar también? Números de contacto Nos encontramos aquí en el centro de Huancayo Entre... Centenario y Huancas En Centenario, la misma esquina, 400 Es la esquina del Colegio Claretiano Para que no se puedan perder Así es que ya saben, visiten Neo Casa Para que conozcan un poco más acerca de nosotros Bien chicos, muchas gracias, entonces nos despedimos de todos los televidentes Ok, gracias Así que ya saben, si quieres tener tu espacio soñado, no dudes en llamar a Neo Casa Especialistas con amplia experiencia e imaginación